La música para mí es mi pasión, es mi vía de escape cuando estoy mal. Me gustaría dedicarme profesionalmente al mundo de la música, sería un sueño. Yo me levanto y me acuesto cantando, es algo que llevo dentro. Con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, ¿puedes llegar a ser un buen cantante? Y la música es mi mundo y mi vida y representar a tu país, pues cantando sería un sueño hecho realidad. Yo estoy flipando, yo estoy flipando, yo por mí ya estaba dentro del concurso.